Amigos de Mundo Millos, tengan ustedes muy buenas noches, los estamos saludando desde Belo Horizonte, a las afueras del estadio Arena Independencia, la casa de América Minas Gerais, también se conoce como estadio Raimundo Sampaio, pero cuando uno llega acá le dicen Arena Independencia, Arena Independencia, llegamos acá y en este estadio, que es un estadio chiquito, pero bien cuidadito, bien bonito, Villanueva les ha perdido su primer partido de la Comebol Sudamericana 2023, fue 2 a 0 frente a la América de Minas Gerais y con este resultado y lo que pasó en Uruguay, porque en Uruguay ganó Defensa y Justicia Peñarol, el equipo embajador pasó del primero al segundo lugar del grupo de cara a la última fecha, en la última fecha van a llegar vivos Defensa, líder 12 puntos, Millonarios segundo con 10, y en tercer lugar América con 7, entonces América tendrá que jugarse sus restos contra Peñarol en Montevideo y Millonarios tendrá que jugarse su clasificación frente a Defensa y Justicia en Argentina, en Varela, si Defensa empata o gana, clasifica primero, si Millos gana en Argentina pasa primero, y América necesita ganar por muchos goles en Uruguay y esperar que Millonarios pierda también en Argentina para tratar de meterse como segundo del grupo, el primero va directo a octavos de final, el segundo jugará un playoff de los dieciséisavos de final contra los que llegan de terceros en la fase de grupos de la Libertadores, hoy Millonarios desafortunadamente tuvo un partido con muchas bajas, muchas bajas, y tanta baja se sintió en el terreno de juego, porque es que no es que uno diga, oh sí, América fue superior, no, América no fue tan superior, pero sacó dos goles de diferencia y siento yo que sí, sí hicieron falta esas bajas que hubo, por ejemplo, Uribe no pudo viajar, se quedó en Bogotá, por ejemplo, Maca, que fue una baja fundamental, se quedó en Bogotá, el profe explicó que a la una de la mañana del pasado sábado se dieron cuenta, el equipo viajaba el domingo a las siete, a la una de la mañana lo evaluaron, el dolor era muy grande en su tobillo y no lo logró, y se sintió también la ausencia de Ruiz, y se sintió también después, cuando en las horas previas al partido se dieron cuenta que no podía jugar ni Ginás, ni Castro, ni Arias, también se sintió, Millonarios tuvo que jugar con un equipo lleno de canteranos, y siento yo que se sintió ese hecho de jugar con tanto jugador joven, no tanto en el terreno de juego, pero sí en el marcador, porque ahí es donde se sacó ventaja el equipo brasilero. Millonarios jugó con Montero, Perlaza, Alex Moreno Paz, reemplazó a Ginás, Juan Pablo Vargas, feliz cumpleaños Juanpa, fue el capitán y el central por izquierda, y por lateral izquierda estuvo Bertel otra vez como titular, porque Arias no pudo estar, Arias hizo trabajo diferenciado junto con Leo Castro en las horas previas, en los minutos previos al partido. Más adelante Larry y Giraldo, por momentos se quedaba Larry, por momentos se quedaba Giraldo, el otro se iba para tratar de hacer un 4-1-4, y adelante Cataño en el centro como 10, por la derecha estuvo jugando Paredes, por la izquierda Cortés, bienvenido de vuelta a Óscar, después de su paso por la selección sub-20 en el sector izquierdo, y en punta, ante la ausencia de Castro, que no podía, Fernando Uribe no viajó, Luis Carlos tampoco, y Jard Valenciano ha terminado de recuperarse por completo, le tocó a Brochero, a Ramiro Brochero, nuestro canterano, ponerse la 9 en este caso, aunque vistió la 35, y ser el delantero en punta de este nómina de Millonarios. Al frente, a América Mineiro presentó una nómina completamente distinta a la que había ido a Bogotá, completamente distinta, cambió desde el portero, el técnico Wagner Mancini estuvo, de los 11 titulares creo que repitieron solamente 3, pero jugó un 4-3-3, y América Mineiro era el equipo de la necesidad, Millonarios era un equipo que venía con el colchón de puntos en el grupo, los primeros 15 minutos fueron todos para el equipo local, inclusive había una jugada de gol anulado, con ese 4-3-3, esta vez no estuvo Alovicio como delantero nuevo, Alovicio jugó por la izquierda, Everaldo jugó por la derecha, y el que estuvo en la izquierda fue el número 9, que trató de inquietar, con el paso de los minutos, después del gol anulado, al equipo local se le baja un poquito el ímpetu, Millonarios había estado muy incómodo en la cancha los primeros minutos del partido, y eso hay que decirlo, el equipo como que no lograba acomodarse, yo lo digo por el tema de las dimensiones, yo siento que esta cancha es un poquito más chiquita en la que solíamos jugar nosotros, en las canchas que solíamos jugar nosotros, lo veía por el lado del tamaño del terreno de juego, a Millos le costó acomodarse, después del minuto 20 el equipo se aploma un poquito, se asientan los jugadores en la cancha, el partido se vuelve más mano a mano, Millonarios logra que América salga del predio de Montero, lo saca de su terreno, se pone la cosa mano a mano, ahí el juego entra en un estado de equilibrio que dura hasta prácticamente el final del primer tiempo, Millonarios logra controlar bien el juego, no se estaba sufriendo en ninguna parte, se estaba llevando a cabo un buen trabajo, se estaba sacando el punto que era lo importante, y al minuto 40 en una jugada de otro partido donde todo el mundo estaba yo creo que tranquilo con el resultado, yo estaba muy tranquilo con el resultado después de lo que había en los primeros 15 minutos, después de ver cómo Millonarios salió y sacó a América de su propio terreno, yo estaba tranquilo, y en una jugada aislada, porque realmente es un gol de otro partido hay que decirlo, se junta a Mineiro, América por la izquierda, serie de pases de primer toque, la pelota le queda a Aloysio entrando al área, le sale Montero, que mide dos metros y tanto, y Aloysio en una gran acción individual también, le pica la pelota al segundo palo y pone el 1-0, que para ese momento, para mi opinión, era inmerecido, de pronto ustedes tendrán otras opiniones, los invito a que opinen ahí en la cajita de comentarios, y ese 1-0 que para mi era inmerecido, lleva a los equipos al entretiempo, el técnico Gamero hace un par de cambios para comenzar el segundo tiempo, saca a Brochero, después explica que era porque él veía el equipo plano en la media cancha, saca a Brochero, mete a Beckham, Beckham toda su carrera en la sub-20 ha sido extremo, él ha jugado ocasionalmente como delantero centro, hoy el profe Gamero lo mandó como delantero centro a reemplazar a Brochero, y saca paredes y manda al campo a guerra, y arranca el segundo tiempo y la primera aproximación de Millos recién empieza el segundo tiempo, es un remate de guerra cruzado, que salva bien el arquero de América, pareciera como si Milloneros hubiera arrancado con la misma gana de quererse empatar el partido de la segunda parte, el partido poco a poco lo empieza a emparejar a América Mineiro, no era un partido que se sufriera ninguna de las dos áreas, Milloneros digamos que con los cambios había tenido un mejor semblante en materia ofensiva pero duró 10 minutos, que fue esa aproximación de guerra, y hay otro centro, un pase desde la izquierda que casi es autogol, afortunadamente para los intereses de América, Mineiro salva el arquero, después el ímpetu de Millos baja, América Mineiro sube un poquito, el partido se vuelve otra vez mano a mano, y en una jugada de balón parado después de un tiro de esquina llega el 2 a 0, el que lo convierte es Bruno, y ahí creo que yo ya termina el partido, el gol es otro gol de otro partido, y yo lo decía en la transmisión, yo le decía a los compañeros, lo más importante en este momento, listo estamos perdiendo, no pasa nada, se puede perder, y Milloneros ha perdido 4 partidos, y de los 4 partidos que hemos perdido en el año, 2 los perdimos en esta ciudad, perdimos con Atlético Mineiro, y ahora perdemos con América de Minas Gerais, yo decía listo, está bien, estamos perdiendo, hay un montón de bajas, el partido se desequilibró en dos jugadas aisladas, el partido lo supo desequilibrar a América de pronto por sus hombres de experiencia contra los jugadores jóvenes que hoy tuvimos y nuestras bajas, pero yo decía lo más importante en este momento, ya que estamos perdiendo el partido, y ya que de pronto no hay forma de volver, lo más importante es cuidar la diferencia de gol, y yo lo decía por miedo a que entraran más goles, desafortunadamente no pasó, después del 2 a 0 el partido estuvo muy tranquilo desde el punto de vista del trámite, porque América tampoco atacó mucho, Milloneros no mostró tampoco una gran reacción buscando el gol del descuento, y así terminó el juego, un juego que para América fue un bálsamo, porque como les decía, recupera la opción de clasificar el equipo de Brasil, y para Milloneros duele, por supuesto, porque a nadie le gusta perder, porque yo creo que la hinchada ya se acostumbró a no perder, y prueba de eso es que esta es apenas la cuarta vez que perdemos en todo un semestre, en seis meses, en donde hemos jugado más de 30 partidos, y que los dos partidos que perdimos por liga local fueron con el equipo suplente, pero que deja con esperanzas a América de cara a la última fecha, y Milloneros ahora, de aquí en adelante, hasta el próximo 29 de junio que se juega la última fecha, podrá enfocar todas sus energías y todas sus filas derechito en la liga, a la liga le falta un puntico que puede conseguirse el domingo en Tunja, o si no la próxima semana contra Medellín, y si no se consigue, igual si Chico no gana los dos partidos también se va a conseguir, y pelear la final. ¿Qué va a pasar? De aquí al 29 se va a terminar de jugar el cuadrangular, Milloneros va a cumplir años, Milloneros va a, muy seguramente, es que tiene que ser, tiene que pasar un accidente futbolístico y una hecatombe, pues, para que no se juegue la final. Vamos a jugar la final y vamos a saber, para el momento en el que viajemos a Argentina, si somos campeones o no de Colombia. Después de eso, en la última fecha, junio 29, jueves, se sabrá el desenlace de este grupo F de la Sudamericana. Insisto, defensa lidera con 12, con un empate le servirá para clasificar primero. Milloneros es segundo con 10, tiene que ganar en Argentina para asegurar su primer lugar. Si empata o pierde, si empata, asegura segundo lugar. Si pierde, habrá que esperar que el equipo de América, América de Minas Gerais, no golee de una forma catastrófica como de pronto goleó hoy defensa a Peñarol en Montevideo. Pasan dos. El primero va directo a los octavos de final, el segundo va a jugar un repechaje que serán los 16 agos de final contra los perdedores de la fase de grupos de libertadores, lo que termina en tercer lugar. Así nos despedimos desde acá, desde Belo Horizonte, con la mala noticia de que en la segunda visita azul a esta ciudad es otra derrota. Le pregunté yo a Juan Pablo si había una tanta diferencia con los equipos de Brasil y la verdad es que sí la hay. Uno puede decir mil cosas, analizar muchas cosas, pero sí la hay. El fútbol brasilero tiene el poderío económico, administrativo y deportivo para estar por encima en este momento de los demás países de la región. Pero con todo y eso, Millos no pudo ganarle sino uno de seis a América, pero con todo y eso Millos tiene 10 puntos y está a punto también de clasificar en la Sudamericana. Habrá que esperar, por supuesto, pero ya este capítulo, este expediente se cierra acá en la cancha de América, en el Arena Independencia y nos dedicaremos de lleno las próximas semanas a solamente la Liga Local, a tratar de buscar esa estrella 16, a tratar de buscar por primera vez ser campeones en junio y después de eso, cuando termine ese capítulo llamado la Liga Local, volveremos a pensar en la Sudamericana y en ese partido decisivo que jugaremos contra Defensa y Justicia allá en Varela para definir al ganador del grupo. Desde acá, desde el Estadio de América yo me despido, soy Gabriel Jiménez, a mí me dicen el Mechu, de nuevo muchísimas gracias a todos como siempre por la audiencia, por el aguante, por compartir el contenido, por hacernos llegar a más personas cada día con todo lo que hacemos y la invitación es a que no se pierdan ni un solo contenido que subamos nosotros en mundomillos.com y en nuestras redes sociales, ahí está el análisis del fútbol base para que lo vean y ya tendremos, por supuesto, todo el pospartido de lo que sucedió hoy, las voces de Álvaro Montero que habló con nosotros, la rueda de prensa exclusiva de Mundomillos y la previa de lo que será el partido del próximo amigo contra Chicó, en la mitad, el próximo jueves tendremos nuestro acostumbrado Mundomillos Live. Un abrazo grande para todos, hoy no fue, veníamos a clasificar, no lo logramos, no se logró, muchas bajas, se sintieron las ausencias, pero a esto todavía le queda un capítulo más, pero por ahora habrá que enfocar las energías en tratar de buscar esa anhelada nueva estrella que tanto queremos los hinchas y que tanto quieren también tanto el cuerpo técnico como los jugadores y como la junta directiva. Un abrazo gigante desde acá, desde Arena Independencia, estamos en todos lados, no lo olviden, es el único medio que siempre está con millonarios en todas las categorías. Gracias, chao.